Hola y bienvenidos a un tutorial más de Sketchado Aprendizaje Latinoamérica. Mi nombre es Pablo Collazos y el día de hoy vamos a estar viendo algo que nos preguntaban en las últimas transmisiones de cómo hacer una estructura para este tipo de elementos que son bueno un poco más orgánicos y que no tienen una forma definida como que plana. Lo primero que necesitamos es tener una base de nuestro modelo. Luego vamos a utilizar dos plugins, uno Flowify y el otro se llama JHS PowerBar. Entonces con JHS PowerBar nos va a salir una barra de herramientas bastante grande en la cual tenemos muchas opciones y una variedad de plugins dentro de este plugin. Así que vamos a utilizar JHS PowerBar y también la herramienta de Flowify. Lo primero que necesitamos hacer es tener nuestra figura como les decía figura base. De ahí vamos a hacernos nuestro modelo o nuestra pieza de referencia que necesitamos. Esto puede ser lo que ustedes quieran. Yo lo que les recomiendo es que hagan primero una estructura. Entonces vamos a poner una estructura de 5 por 5 porque este nuestro espacio es bastante grande. Y aquí vamos a hacernos nuestra pirámide que está formada bueno para una extra estructura. Entonces aquí vamos a ponerle unos 350 de alto que parece bien. Y esta pieza vamos a eliminar todas las caras. Para esto estamos utilizando también la herramienta o el plugin de Selection Toys para poder seleccionar solamente líneas o caras. Y esta pieza necesitamos colocarla la cantidad de veces que tenemos acá. Aquí vamos a verificar cuántos planos tenemos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 de profundidad y tenemos a ver cuántos de longitud. A ver, 3, 6, 9, 10, 11. Entonces tenemos 8 por 11. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a poner 1, 2, apretamos x7 o escribimos x7 y nos va a hacer 7 copias del mismo. Entonces aquí tenemos 3, 6, 7, 8. Entonces todo esto vamos a copiar por acá x10 para tener 11 copias en total. Entonces tenemos 3, 6, 9, 10 y 11. Entonces ya tenemos la grilla necesaria, ¿verdad? Esto depende de nosotros si queremos, podemos escalarlo, podemos hacerlo más pequeño, más grande, no importa la verdad. Lo único que necesitamos es generarnos otro plano que envuelva a toda nuestra figura. Entonces esto es toda nuestra base, ¿no? Entonces esta base va a ser la referencia que va a usar para modificar todo esto y ajustar todo esto a esta pieza. Ok. Entonces necesitamos esto, agruparlo. Ok. Vamos a poner todo en un punto central. Entonces aquí tenemos este punto central. Vamos a centrar acá. No importa la distancia, lo que importa es que necesitamos decirle al plugin qué cosas va a conectar. Entonces le vamos a decir como esta cara está blanca, va a poner toda esta cara blanca aquí abajo en la cara blanca que tenemos de nuestra figura o de nuestra forma del techo. Entonces nosotros vamos a agarrar y vamos a decirle que este punto conecte aquí y este punto conecte aquí. Entonces lo que va a hacer va a girar digamos todo esto así porque está blanco con blanco y va a aplicar toda esta pieza, la va a modificar y la va a poner cuadradito por cuadradito porque hemos hecho eso, una guía en base a nuestras, a nuestra grilla. Lo que necesitamos pero hacer es seleccionar estas dos líneas que hemos hecho de referencia y agruparlas. Entonces necesitamos para que funcione bien Flowify necesitamos tres grupos. Uno, el grupo de nuestra forma, la forma inicial. Dos, el grupo de las líneas de referencia que va a tomar como referencia de dónde a dónde va a partir y tres nuestra base. Estos tres grupos los tenemos que agrupar dentro de otro grupo. Entonces dentro de este grupo tenemos estas tres piezas que están sueltas cada una como un grupo individual y luego tenemos también esta otra nuestra pieza que es toda la estructura en general. Esta nuestra estructura necesitamos que ahora ya no sean solamente líneas sino que genere planos. Entonces para eso vamos a utilizar nuestra herramienta JHS PowerBar o también podríamos utilizar nuestra herramienta de crear caras. Con crear caras nos genera todas las caras y con JHS PowerBar también tenemos una herramienta para generarnos las caras. Esta herramienta que se llama FaceFinder que hace exactamente lo mismo que nos genera caras a partir de líneas. Entonces ahí nos genera estas líneas. Acá lo único que necesitamos también es generarnos las bases de todo esto o la conexión de cada una de estas piezas para que sea totalmente cerrado nuestra estructura y vamos a copiar esto de nuevo de la misma forma X10 porque aquí son 11 lados y en el otro lado son 7 o 8. Aquí X7 para tener 7 líneas copiadas. Entonces acá como ven ya tenemos todas nuestras líneas, todas las piezas, todo con planos y eso es necesario porque los planos son los que van a girar y los que se van a adaptar a nuestra otra pieza. Si no tuviéramos los planos no se adaptaría nada. Ahora sí, ya tenemos nuestro grupo con los tres grupos dentro. Tenemos nuestro grupo aparte que es la estructura. Tenemos un plano, pero este plano no tiene subdivisiones. Entonces no vas a ver qué cosas cortar dónde o dónde poner la grilla o dónde ajustar la grilla. Entonces qué es lo que tenemos que hacer? Este paso es uno muy importante porque si no, no va a funcionar correctamente estas operaciones. Aquí seleccionamos estos tres grupos y vamos a poner imponer grilla, Impose Grid. Lo que hace imponer grilla es de que esto va a tomarlo como grilla y va a imponerse acá de la misma forma. Entonces nos va a crear esa cuadriculada o nuestra cuadrícula dentro del plano. Nos ponemos imponer y ahí está. Nos impone esta cuadrícula dentro de este nuestro grupo. Qué pasaría si esta pieza tenemos más subdivisiones? Pues nos pasa lo mismo de que podemos agarrar sub D. Podemos subdividir esto. Entonces nos va a generar más cuadrículas dentro y cuando coloquemos Flowify imponer grilla nos va a poner la grilla más pequeña. Por qué? Porque ya tenemos más cuadraditos dentro. Entonces los cuadraditos van a ser más continuos y esta pieza ya no podría ajustarse muy bien. Por qué? Porque hemos hecho en base a uno de los cuadrados a uno de los cuadrados y hemos hecho 8 por 12 o 8 por 11 perdón. Entonces tenemos que mantener la misma cantidad de segmentos, la misma cantidad de geometría. Entonces aquí vamos a poner esto y poner grilla. Ahora sí está bien. Por qué? Porque cada cuadradito tiene su estructura. Ahora recién que ya tenemos nuestra grilla, tenemos nuestra base, tenemos nuestras líneas de referencia y tenemos nuestro objeto que es la estructura. Vamos a poner Flowify without cut. Lo que hace este cut que dice acá es que nos va a aplicar, digamos, esta nuestra grilla nos aplicaría encima de este nuestro objeto, que no queremos eso. Por eso le ponemos sin el corte, que no utilice corte porque si no nos va a cortar y nos va a segmentar más las piezas. Entonces ponemos esto y ahí nos aplica directamente todo está en estructura. Como les decía, toda esta pieza es como si bajara porque estaba en el plano blanco. Como si bajara aquí y se aplicara a todo. Acá cómo vamos a hacer que esto se genere como si fuera una estructura. Lo primero que tenemos que hacer es borrar todos los planos. Vamos a agarrar y seleccionar solamente planos o solamente caras. Borramos y entonces nos quedamos solamente con las líneas. Entonces vamos a moverlo esto más acá para que se vea mejor. Aquí tenemos solamente las líneas. Y como ven, tenemos toda esta estructura que hemos hecho exactamente igual acá, solamente que como líneas. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer acá? Uno, podemos utilizar la herramienta de, o bueno, el plugin de convertir arcos, líneas o curvas a cilindros. O también, como les decía, JHS PowerBar que tiene esta opción igual. Es una acumulación, por eso les decía, de varios plugins dentro de este. Y aquí tenemos este botoncito que dice Lines to Tube, que si lo tienen un poco más largo, porque en realidad este plugin les va a salir así de largo, va a tener este botoncito que dice Lines to Tube, que son líneas a tubos. Entonces si activan eso, mientras están seleccionando estas líneas, nos va a generar la misma opción que teníamos de la herramienta de círculos, líneas y arcos a tubos. Es lo mismo. Aquí le vamos a dar la precisión. Esta es la precisión del redondo o del perfil que vamos a tener. Este es el diámetro de ese perfil y tenemos materiales y crear cada grupo y demás. Entonces vamos a poner aceptar y ya nos va a generar de cada una de estas líneas la estructura. Como vemos acá, vamos a quitarle la geometría oculta para mover eso. Entonces seguimos seleccionando por si acaso las líneas. Vamos a moverlas un poco más lejos y en esta parte ya tenemos cada uno de los tubos generados, como la estructura. Entonces aquí, como hemos visto en los anteriores tutoriales, cada una de estas líneas, si está separada, nos va a generar como un tubo separado. Entonces a veces lo que no necesitamos o lo que no queremos es que se vea esta separación intermedia y lo que podemos hacer con esto, cómo podemos solucionar esta intersección así, es seleccionar todas estas líneas, utilizar esto que se llama C Points at Vertex. Lo que hace es que nos va a poner puntos de guía en cada uno de los vértices. Entonces cuando apliquemos esto en cada uno de los vértices nos ha creado una pequeña guía. No se ve muy bien aquí porque se está viendo muy pequeño, pero si movemos esto vamos a ver que nos ha creado una guía de cada uno de los vértices. ¿Y qué es lo que podemos hacer con estas guías? Pues JHS Power Toolbar tiene una herramienta muy buena que es utilizar estos puntos de guía y poner un componente dentro de estos. Entonces nosotros vamos a hacer eso, vamos a crearnos un componente, dos metros por dos, dos por dos, ponemos dos aquí arriba, vamos a agrupar esto, vamos a utilizar sub D para hacer una esfera más rápida. Entonces sub D, aplicamos y esto vamos a crear componente porque esta herramienta si trabaja solamente con componentes. Creamos componente, le vamos a llamar unión y aquí tenemos que alinear en el punto central del eje nuestro punto central de toda nuestra figura. Entonces el punto medio está justo al medio de toda la esfera. Ahora sí podemos agarrar esto, tenemos nuestros puntos aquí separados, entonces los sacamos del grupo, los sacamos, copiamos, pegamos en su sitio. Ahora sí tenemos los puntos de guía, tenemos nuestro componente y podemos utilizar esto que nos dice seleccionar estos puntos de guía y intercambiarlos con un componente. Entonces solamente necesitamos un componente de guía para que nos repliquen todo. Ponemos ahí y ahí está. Cada una de estas piezas nos ha reemplazado con un componente. Entonces acá ya podemos ver que esta es muy grande, entonces vamos a reducirlo y como es un componente, todos los demás igual se reducen de la misma forma. Entonces acá necesitamos seleccionar solamente los componentes. Para eso, clic derecho, seleccionar solamente componentes. Movemos esto hasta acá. ¿A cuánto distancia estaba? 200. Y ya podemos ver como cada una de las piezas ya tiene su unión en la estructura. Entonces ahí ya tenemos toda la estructura. Si queremos podemos agarrar esto, vamos a sacar esta estructura afuera, cortamos, sacamos del grupo, pegamos en su sitio y ya tenemos todo. Esto podemos agruparlo si queremos en un grupo independiente y lo mandamos aquí atrás. Muy bien. Entonces tenemos nuestra estructura de techo, tenemos nuestro techo. Este techo, si queremos le podemos dar un grosor con Join Push and Pull. Así. Y listo. Aquí si queremos suavizamos un poco las aristas. Y ya tenemos nuestra estructura de techo. Tenemos la estructura por debajo con todas las conexiones. Y si queremos podemos pintarlo, podemos darle los colores que queramos. Podemos pintarle también esta cara porque todo está trabajando con quads. Y lo único que necesitan es utilizar, como les decía, Flowify y JHS Powerbar para poder hacer más operaciones rápidas sin necesidad de estar perdiendo mucho tiempo en selecciones, en movimientos, en generar figuras o planos. Todo esto automático directamente con plugins. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Espero que les haya gustado este tutorial. Si es que necesitan algún tutorial nuevo o alguna pregunta o alguna duda que tengan, pueden dejarla en el canal de Discord que está justo en la descripción del video. Y bueno, me despido. Que tengan un excelente día. Espero que esto les ayude. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Chau.